Aplausos ¿Qué nos puede comentar acerca de la primera fase del simulacro? ¿Y que lo podemos mover para el punto de la luz? Gracias Básicamente este simulacro es conmemorando el 19 y el 22 de septiembre Recordemos que por una parte tenemos lo de los sismos de la Ciudad de México y por otro la inundación y la tromba del 90 Entonces conmemoramos en este acto a las personas y fomentamos la cultura de la protección civil dándole ejemplo como gobierno del estado ¿Cuántas personas estiman ustedes que desalojaron? 5.200 ¿De cuántas dependencias? 24 dependencias ¿En cuánto tiempo? Estamos hablando entre 3 y 5 minutos dependiendo del tamaño del edificio ¿Sí se dio dentro del margen esperado? Sí, 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 sí Pero más que el margen esperado es que todos bajen con seguridad y no haya ningún lesionado ¿Incidentes? Al momento no lo tenemos ¿Y el comportamiento del personal? Bien, bien, es respetuoso el trabajo de cada uno de ellos Vemos que están ordenados, están pasando la lista